El Grupo de Intervención Asistida con Perros de la Asociación Huellas con Corazón ha puesto en práctica un año más su terapia con perros dirigida a los residentes de la Fundación Residencia Virgen del Carmen que acoge a personas mayores, válidas y asistidas. La actividad conllevaba una serie de pruebas que permiten desarrollar ciertas habilidades como la memoria. Hemos diseñado un ejercicio para trabajar memoria y motricidad. Traemos unas tarjetas, van a hacer una especie de presentación como de pases de modelo de los tres perros con distintas características su nombre, lo que más le gusta, su comida favorita los usuarios lo tienen que recordar y luego se le van a hacer una especie de trivial cuando acierte la pregunta se le dará una pieza y tienen que montar un puzzle entonces trabajamos motricidad y trabajamos memoria. Los perros entrenados y adiestrados por monitores especializados eran de las razas Labrador, Cocker y Podenco. Este tipo de terapia se puede aplicar a otros colectivos ya sean personas mayores o niños. El perro debe ofrecerle la actitud adecuada diferente según cada raza. Vale cualquier perro que tenga aptitud porque educar tú puedes educar a cualquier perro si es verdad que hay razas que por su selección son más tranquilas que otros pero tienen que ser animales que disfruten con lo que hacen y que cuando vengan sean capaces de gestionar el estrés que les supone estar en un sitio con mucha gente que no conocen con gente que le están acariciando les pueden dar un porrazo sin querer está la silla de ruedas, los bastones. Entonces tienen que ser perros que todo eso lo lleven con naturalidad y no les suponga un estrés. La directora de la residencia, Florencia Alba, agradeció la colaboración de esta asociación cuya terapia aporta muchos beneficios a los residentes. Bueno, para empezar solamente el hecho de acariciar a un animal eso regula la frecuencia cardíaca, la presión arterial, te da paz, tranquilidad, reduce los niveles de estrés, de ansiedad. Ellos implican mucho más y tienen al aislamiento una forma de expresarse hacia afuera, de participar en actividades, de relacionarse, de tener más interacciones con sus iguales y con los animales se sienten útiles, es decir, en estos ratos que hacen la terapia asistida con animales pueden cambiar el rol de ser cuidado a ser cuidador, con lo cual se sienten muy útiles y eso conlleva, bueno, pues un aumento de autoestima, de sentirse mucho más, mucho más útiles. En Carni, residente, contó a este poner a televisión las cosas que estaban haciendo ese día. Pues hacemos, a la mañana primero hacemos gimnasia, luego desayunamos y luego tenemos muchos ejercicios, unos días con las niñas de terapia y otros días hacemos muchas cosas que nos vienen muy bien. Salvador también reconocía los beneficios de la terapia donde participó activamente. Hacemos aquí una terapia muy buena, detenemos, jugamos con ellos, hablamos y ellos nos obedecen maravillosamente, muy bien, muy bonito. Junto con la intervención de los perros, los monitores se encargaron de realizar unos juegos y pruebas donde los residentes participaron formando equipos.